Son suficientemente buenas y nos quedamos fuera. Joseba te está escuchando, Mariona. Hola Mariona, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, cuando sale algo mal y sale todo mal, pues pasan cosas como estas, ¿no? ¿Qué le vas a hacer? Sí, está claro, nosotras no era el partido que queríamos, no era la noche que esperábamos, queríamos llegar a la final, queríamos ir a por la medalla de oro y pues obviamente no ha sido suficiente. Es que ha empezado el partido mal, con ese gol prácticamente regalado y luego os han sacado de quicio. Es que no ha habido la más mínima forma de poder hacer frente y de poder afrontar el partido con ciertas garantías, ¿no? No sé qué decirte la verdad. Estamos jodidas, no nos ha salido bien, nos vais a criticar, van a caer todo lo que queráis, pues vamos a levantarnos, vamos a ir a por el tercer y cuarto, vamos a ir a por el bronce. Este equipo se merece un respeto, se merece un crédito y yo lo voy a defender hasta la muerte. Mariona, a ver, te voy a decir una cosa, cuando algo se hace mal, pues se critica y ya está. Lo que no vale ahora es sacar a relucir todo lo que ha ocurrido alrededor de este equipo. O sea, es un partido que ha salido mal. Vosotras habéis demostrado que sois las que mejor sabéis jugar al fútbol en el mundo, en cuanto a selecciones al menos. Bueno, pues cuando sale mal se dice que ha salido mal, pero eso no quiere decir que ahora todo el mundo se tenga que cebar con vosotras. Yo en ningún momento he dicho que hayamos hecho un buen partido ni que las cosas nos hayan salido bien. Somos autocríticas, intentaremos mejorar para el siguiente partido, trabajamos por y para esto, nos duele cómo nos han salido hoy las cosas e iremos a por la medalla de bronce. Claro, es que eso es lo que te quiero decir, si es que no hay más que eso. El deporte de competición es esto también, que un día cuando en teoría eres favorita y no te salen las cosas, pues el barco se ha venido abajo. Bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Si es que además no tienes tiempo tampoco de recrearte en la crítica ni nada, si es que el viernes tenéis que optar a la medalla de bronce. Y no hay más que hacer autocrítica, evidentemente, porque ha salido todo muy mal, pero empezar a pensar en positivo para el viernes, es que no queda otra. Vale, pues iremos a por el bronce. Vale, pues suerte para el viernes, que vaya bien. Bueno, pues adiós, Mariana Caldente. Entiendo que están muy fastidiadas, pero que tampoco...